Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Mi nombre es María Eugenia y antes de empezar con este video te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho, ya que estos videos son relacionados a ahorros utilizando únicamente cupones digitales. Así es que si quieres saber qué oferta te voy a estar platicando, aquí te voy a estar dejando este perk que tenemos de 10 dólares. Te van a estar regresando en Walgreens Cash Award cuando gastas 10 dólares adicional. Tenemos otro perk que te voy a estar mostrando aquí, que es gasta 20 dólares y recibe 10 dólares en Walgreens Cash Award. Esto es por parte de marcas de la tienda únicamente. Así es que si quieres saber cómo podemos juntar estas dos recompensas, quédate para que veas este video. Para saber cuáles son los productos que califican en esta oferta de gasta 20 dólares y recibe 10 dólares en Walgreens Cash Award, en productos de la marca de Walgreens de belleza y de cuidado personal, vas a entrar a la aplicación. En la parte de abajo tenemos cuatro opciones de izquierda a derecha. Vas a elegir la cuarta opción que dice Shop and Savings. Eliges y en la parte de abajo te vas a ir hasta abajo. Tenemos las categorías, tenemos lentes de contacto, de alergia, de Walgreens Brand. Tenemos todas las opciones que están aquí disponibles para comprar. Tú lo que puedes hacer es irte aquí a la parte de abajo y si te fijas abajo de Pursure History tienes 20% off. Dice en productos selectos de belleza y cuidado personal. Todos estos productos califican para el perk de gasta 20 y recibe 10. Así es que eliges. Te va a convenir entrar aquí porque vas a ver los productos que están más rebajados. En tienda sabemos que los productos están un poco más elevados. Todos los productos que te van a estar mostrando aquí son los que califican para el perk de belleza y de cuidado personal. Así es que puedes comprar algodones para la cara, puedes comprar blanqueamientos para los dientes, puedes también comprar jabón para manos. Este jabón de manos yo la verdad sí les recomiendo comprarlo. Está en $6.29 precio regular y está con el 20% de $5.03. Adicional recuerden que no hemos tenido oferta en jabón para manos. Así es que yo la verdad sí se los recomiendo. Miren aquí en la parte de abajo dice adicional perk. Spend $20 en Walgreens branded items y gana $10 en Walgreens cash reward. Así es que si ustedes quieren utilizar el código que está en la parte de abajo que dice PRIDE15, cuando gastas $35 dólares, este código te afecta a tu total en el $20. Así es que tendrías que llevar a $20. Tendrías que llegar a $20, perdón, con este código. Si no llegas, no vas a adquirir esta recompensa. Yo te recomiendo estos productos de jabón porque no hemos tenido oferta en jabones para manos. Pero también muchísimas gracias a Ahorrando con Pina. Ahorita te voy a mostrar las cremas que ella encontró que están más económicos online que en la tienda. Aquí una de las ventajas, mira aquí te estoy mostrando los productos. Aquí una de las ventajas es de que en tienda puedes usar Register Reward y online te sale más económico el producto. Así es que cualquiera de las dos opciones que tú consideres mejor para ti, si quieres cambiar Register Reward a Walgreens Cash Reward, te va a quedar excelente que lo hagas en tienda. Si tú quieres solamente adquirir los Walgreens Cash Reward, puedes hacerlo online. Mira, este que es desmaquillante de ojos, este es de belleza. Te cuesta $3.83. Precio regular $4.79. Así es que mira, estas son las cremas que Ahorrando con Pina nos comentó que están a bogo al 50%. Adicional tienen el 20%. Tienen precio regular de $4.99 y están con 20% en $3.99. Adicional compra una a la siguiente a mitad de precio. Esta es una crema grande, es de 20.3 onzas. Así es que esta sí está muy bien también para agregarla al carrito. Si tú necesitas a lo mejor estas mascarillas, mira, estas mascarillas son $3.00 por $5.00 y están a $3.00 por $4.00 si solamente te falta muy poquito para llegar a la cantidad. Entonces esa es la opción que yo te recomiendo para que tú la hagas más rápido y localice los productos que realmente califiquen. Aquí tenemos Body Wash, aquí tenemos Spray, aquí también tenemos los Fluss que son para quitar la comida a los dientes. Tenemos el Quita Esmalte que están a $3.00 por $6.40. Este también participa en la oferta. Tenemos cepillos dentales de la marca de Walgreens. Tenemos bastantes cosas que califican. Aquí te puedes estar un ratito viendo estos productos. Mira, esta es una botellita de Spray por si tú necesitas salir de viaje. Esta también la puedes adquirir. Hay diferentes cosas. De hecho, todos los productos que tú quieras conseguir de marca. También tienen la marca de Walgreens. Así es que tú los puedes conseguir. Mira, los protectores solares. Aquí aparece este protector solar en $3.00 con $19.00 de precio regular $3.99 adicional. Compra uno el siguiente a mitad de precio. Entonces ya te mostré cuáles son los productos que, cómo lo puedes localizar tus productos más que nada para que tú tomes los productos que necesites. En esta oportunidad creo que es para que tú tomes lo que necesites y de esa manera tengas buena recompensa. Aquí yo te voy a estar mostrando lo siguiente. Te voy a estar mostrando una, pues se podría decir una simulación de compra. Mira, las ligas a 2x2.40 que son de la marca de Walgreens. Te voy a mostrar esta opción de compra. A ver qué te parece. Como te digo, depende lo que tú necesites. ¿Ok? Me voy a ir a mi carrito. Yo tomé la idea que nos comentó Pina. Así es que mira, aquí yo tengo estas cremas. Esta crema fue la que nos comentó Pina. Nuevamente, muchísimas gracias. Puedes pasar a ver el video de ella ya que ella hizo la oferta Pick Up también. Estos productos están en $3.99. Compra uno el siguiente a mitad de precio. Así es que en 12 me hace un total de $5.98. Nunca hemos agarrado dos cremas tan económicas. Aquí y sin cupón. Tenemos también los productos de Body Wash. Los productos de Body Wash tienen el 20% también y tienen el precio de $1.99. Verifica de cualquier manera que en la parte de abajo diga, perdón, que participa en el PERC de gasta 20. ¿Ok? En la parte de abajo yo también agregué estos productos que son los jabones para las manos. Estos tienen un precio de $5.03. Nos vamos a la parte de abajo y sí califica para el PERC. Así es que mi total por toda mi compra es de $20.02. Aquí perfectamente califico para los dos PERC. Califico para el $10 en Walgreens Cash Award cuando gastas $10 y $10 en Walgreens Cash cuando gastas $20. Calificamos perfectamente. No hay cupones. Si tú quieres agregar aquí algún código, recuerda, tienes que llegar con el código aplicado a estos $20. Solamente me están cobrando un dólar de impuesto, así es que a mí me tocaría pagar $21. Pero si te fijas en la parte de abajo dice Walgreens Cash estimados. Estimados no significa que me vayan a dar estos exactamente, pero aquí yo sé que yo estoy juntando mis dos ofertas y me van a dar $21 en Walgreens Cash Award. $10 por gastar $10 y $10 por gastar $20 de la marca de Walgreens. Así es que esta oferta nos queda totalmente gratis. Solamente sería sacar de nuestro bolsillo definitivamente. Como te menciono, esta misma compra la puedes hacer en la tienda, pero los productos de crema, los productos body wash y los productos de jamón nos van a salir más elevados. Y la ventaja que si la haces en tienda, como no puedes usar Walgreens Cash, puedes utilizar Registro Reward. Así es que bueno, esta es una opción de compra. Yo en lo personal no sé si la voy a hacer porque $20 ya se sale bastante de mi presupuesto, porque recuerden que nos fuimos a Target y ahí hicimos dos compras. Entonces ya esto no sé si la voy a hacer. Si la hago, quizás voy a ir a la tienda porque tengo Registro Reward para pagar menos de mi bolsillo. Y pues de esa manera que me den mi recompensa, pero cambiar los Registro Reward a Walgreens Cash Reward. Entonces espero que te haya gustado esta oferta. Cualquier duda que tengas, hazmela saber o si tienes otro plan de compra, coméntanoslo para ver si está muchísimo mejor. Yo sé que ustedes hacen unas compras súper padres. De igual manera, te invito a que seas parte de todos los grupos de las redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, de todas las redes sociales, de Cuponeando con la Friend para que ahí vayas, nos sigas y no te pierdas esta clase de ofertas que la verdad sí hacen que nos ahorremos bastante. Que tengas un excelente y bonito día. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nuevamente, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Comparte este video porque esta información es súper, súper valiosa. Y de igual manera nos regales un like. Que tengas un excelente y bonito día. Me despido. Bye, bye. Chau. Chau.